¡Ey, ey, ey! ¡Ay, Dios mío, Betito, ve! ¡Ele bailecito me despelucó! ¿Buenas noches? Bueno, a todas esas mujeres que sintieron cosquillitas en el estómago Apenas me vieron entrar, déjenme decirles que hay que ir al médico Pueden ser lombrices Mucho gusto, me presento, yo soy el agente 00000000 Bueno, la verdad, en la agencia no me quisieron dar ningún número Por esa parte, me negrearon, me siento muy mal por eso Nosotros, los agentes secretos, siempre andamos así vestidos bien elegantes Me acuerdo, cuando llegué a la casa, mi mamá me vio así vestido y me dijo ¡Ay, lo comí! ¡Ay! ¡Como te ves elegante con ese traje! Yo le di, yo le di una, la corregí y le dije, traje no, smokey Pero nosotros, los agentes secretos, por ejemplo, en la agencia donde yo trabajo Siempre tenemos y estamos a la mano de la tecnología Por ejemplo, tengo este reloj que es de rayos X Y yo lo iba a probar con una amiga que me gustaba Y yo fui y le chicaní y le dije, mira, este reloj de rayos X Y ella me dijo, ¿en serio? ¡Ay, pues probarlo, pues! Ahí mismo yo llegué y le dije, claro Le dije, mira, puedo observar que en ese momento tú estás sin calzones Y ella me dijo, ¡Ay, lo robaron porque yo sí tengo! Y yo le dije, es que lo tengo adelantado una hora, mamá Pero nos han dado, pero me he caracterizado por un agente audaz El otro día llegué a la escena del crimen a una panadería Y yo llegué y observé a la víctima de arriba a abajo ¡Ay! ¡Ay! Y ahí mismo mi superior llegó y me dijo, ¿de qué murió el panadero? Yo le dije, pues según mis estudios El panadero murió acerca de una arma blanca Y él me dijo, ¡Ay, cómo así! ¡Lo apuñalearon! Yo le dije, no, le cayó un bulto de harina en la cabeza Pero la operación más difícil fue una vez que teníamos que ir a la nieve por allá en Alaska Teníamos que infiltrarnos por allá en una cabaña Y me fui con mi primo, el negro Yo le digo así de cariño porque él es más negrito que yo Claro, y nos fuimos para allá Y íbamos allá por medio de esa nieve blanca Y la verdad, no sé cómo hicieron para vernos Pero... Pero... Empezaron a dispararnos, empezaron a dispararnos Y a mi primo, el negro, porque él es más negrito que yo Le dieron aquí en la pierna Y él me dijo, ¡Auxilio, Lucumí! ¡Pida refuerzos! ¡Pida refuerzos! Ahí mismo yo llegué y llamé Y me contestó una muchacha Y yo le dije, necesito refuerzos, tengo un herido Y ella me dijo, ¿Cuál es su estado? Y yo le dije, yo soy casado Pero ahorita no estoy para que me coquetee Estamos con lo del herido Y ella me dijo, no, el del herido, el estado del herido Y yo le dije, ay, como yo no quise, ahí sí le está echando los perros a él, ¿no? Mija, cuidado con eso Ella me dijo, ¿Que dónde está? ¿Dónde está? Y yo le dije, aquí al lado del herido Y ella me dijo, no hombre, ¿Que dónde? ¿En qué lugar? Yo le dije, acá en la nieve, con mucho frío Ella me dijo, ¿Y cómo está el herido? ¿De qué color está? Yo le dije, morado Ella me dijo, ¿Le dio una hipotermia? Yo le dije, no, él es así, él es que es más negrito que yo Yo le dije, no, pero ya no vengan, ya no vengan Y ella me dijo, ¿Por qué? Yo le dije, no, baila, ya se murió Ahí mismo lo saqué y allá como pude eso, veníamos Y me dijo, esa nieve, yo lo traía aquí en al hombro, parecíamos dos asteriscos en una hoja de papel Y eso, hágale, y hágale, y hágale Y ya lo llevé, lo llevé a la sala de velación Y allá estaba el féretro Y ahí mismo la hermana de apenas decía, ay Dios mío, destapenlo, destapenlo Destapenlo, destapenlo Y yo le dije, pero lo acabamos de destapar y lo volvimos a tapar Ella me dijo, es que se me quedaron los demás apretados, destapenlo, destapenlo Gracias Quiero comenzar mi discurso dando un parte de derrota Y quiero decirles que estuve viendo las elecciones presidenciales y sus resultados Y como digo, cada vez que veo al negro del bazar Me robaron ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.